Muy buenos días. Bien, este, el día de hoy vamos a ver este... Bueno, vamos a ver este, el día de hoy, algo introductorio. Vamos a, voy a compartir, creo que por aquí me habían enviado este material. Bueno. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es este, el tema de fracciones, ¿no? El tema de fracciones. Como es un tema introductorio, vamos a hacerlo de la siguiente manera, ¿no? Ya creo que la gran mayoría de ustedes, bueno, domina ya este tema porque esto es todo secundario, ¿no? No hay nada nuevo acá. Son aplicaciones a lo que las fracciones, ¿no? En todo caso, yo también voy a resaltar cada una de las operaciones que se va a realizar para aquellas personas que de alguna u otra manera no recuerdan, ¿no? Las propiedades de fracciones, ¿no? Sí. 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 Eh... Bien. Eh... Miren, vamos a trabajar de dos maneras, ¿no? No sé, bueno, siempre para mí soy de repente un poco el profesor que siempre está acostumbrado a trabajar siempre al antiguo, ¿no? Con pizarra. Pero también va a depender mucho de ustedes. La próxima clase lo voy a hacer también con una tableta gráfica, ¿no? Va a depender de ustedes cuál es mejor, ¿no? O explicarlo por tableta o por pizarra. Para mí, bueno, 100% pizarra, ¿no? Pero bueno, depende mucho de ustedes, ¿no? Ya la próxima semana vamos a ir experimentando con la tableta gráfica, ¿no? Sí, vamos a... Entonces, quiero solamente que ustedes este... ¿No? Este, con una tableta, la próxima clase lo vamos a hacer. Sí, el día de hoy lo vamos a hacer con pizarra. Y de ahí ustedes miran si es factible o no es factible con la tableta gráfica, ¿no? Sí. Bueno. Siempre se va a este... Explicar, ¿no? Como este es un introductorio, pero a partir de la próxima clase también, este... Siempre se va a hacer de repente una breve teoría y luego se va a hacer la práctica, ¿no? El día de hoy, como es introductorio, vamos a hacer de frente lo que es la práctica, ¿no? A través de la pizarra. Ustedes me dicen si se nota, no se nota más cerca o no. Ya, este, vamos a empezar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno. Muy, muyЬ aluminium. Gracias. Gracias. Bueno, acá en fracciones, nosotros tenemos una de esta manera, A entre ellos, que es una fracción, ¿no? Todos los que tienen esa forma, ¿no? De tal manera que A y B sean enteros. Es una fracción. A esto lo llamamos numerador. Y ahí lo llevamos denominador. ¿No? De tal manera que A y B sean números enteros. ¿No? A que atendezcan a los enteros. Y voy a terminar sin enteros. No, por lo general, gracias. Listo. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Bien. Por acá, ¿no? Por acá. Ahora, ¿qué operaciones podemos hacer con una fracción, no? Podemos restar, podemos, pues, este, sumar, multiplicar, ¿no? O fracciones, ¿no? A ver. Por acá. Por acá. Una fracción, por ejemplo, puede ser esto, ¿no? Cinco tercios. Esta es una fracción. Cinco tercios. ¿No? De repente, nosotros no vamos a estudiar, nosotros podemos estudiar su operación. No vamos a estudiar, en este caso, pues, este, su estructura, ¿no? En sí, ¿no? Este, en sí, ¿qué porcentaje del total corresponde cinco tercios, no? ¿No? O sea, hay una explicación geométrica, ¿no? Ustedes ya lo han visto en primaria, ¿no? ¿A cuánto corresponde cinco tercios, no? ¿Sí? Bueno, lo que nosotros no vamos a abocar específicamente es a las operaciones, ¿correcto? Eso nos corresponde a nosotros, a las operaciones. Bueno, entonces, vamos a ver acá, operaciones. Operaciones. De profesoras, operaciones, va a corresponder a lo siguiente, ¿no? Va a corresponder a lo siguiente. Miren, dentro de lo que es la adición y la sustracción, ¿no? Vamos a ver, la adición. En forma general, ¿no? En forma general, sería así, pues, ¿no? Si tú tienes un a entre b, más un c entre d, entonces, esto que está acá sería así, ¿no? En aspa, ¿no? Sería acorde más de pose sobre b, ¿no? Eso sería. Sobre b. ¿No? Es decir, el ejemplo aplicativo de esto sería el siguiente, ¿no? El ejemplo respectivo sería así, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo cuatro tercios, ¿no? Más cinco, seis, ¿no? Es una suma de fracciones, ¿no? Sería siete por cuatro me da veintiocho. No, en aspa, no. Siete por cuatro me da veintiocho. Ahora acá, tres por cinco me da 15. Sobre el producto, ¿no? Entonces, tres por siete me da veintiocho. ¿Esto cuánto sale? Y tres, tres y cuarenta y tres sobre veintiocho. Sobre veintio. Ahí. ¿No? Entonces, esto que está acá. Es justamente para esta operación, ¿no? De esa manera. Listo. ¿No? Así es. Bueno, la observación respectiva acá es la siguiente. La observación acá respectiva sería la siguiente. ¿Ya? A ver. ¿Me avisan cualquier duda, por favor? Sí. La observación sería la siguiente. Bien. En la observación sería la siguiente. Si la fracción es homogénea. Es homogénea. Si la fracción es homogénea, lo que debe ocurrir acá es lo siguiente. Ya, debe ocurrir acá lo siguiente. Vamos a poner esto a través de un ejemplo, ¿no? Si, por ejemplo, yo tengo siete cuartos más cinco cuartos. Significa que es homogénea porque tiene el mismo denominador. Entonces, ¿qué haces? Cuando es homogénea sería si sumas siete más cinco sobre cuatro. Siete más cinco es doce. Sería doce sobre cuatro. Y esto se puede simplificar, ¿no? Sacas cuarta. Sacas cuarta, me da tres. Sacas cuarta, me da uno. Y tres entre uno me da tres. Tres entre uno es tres, ¿no? De esa manera. Cuando es una observación, cuando la fracción es homogénea. La fracción es homogénea. Listo. Bueno, esto es con respecto a lo que es la adición, ¿no? ¿Qué pasa cuando es la sustracción? ¿Qué pasa cuando es la sustracción? Cuando es la sustracción, ¿no? Es casi parecido a lo que es la adición. Bueno, si yo tengo acá un número a sobre b y acá tengo c sobre b. Entonces, esto sería así, ¿no? Sería ad menos b. No, así sería. Sobre b. Y esto que está acá, no es como una formulita para ustedes, ¿no? Bueno, vamos a ponerlo así. Esta formulita, ¿no? Vamos a ver acá el ejemplo. Vamos a ver acá el ejemplo, ¿no? Un ejemplo, a ver, vamos a ponerlo por acá. El ejemplo sería así, ¿no? Cuatro quintos, puede ser. Se multiplica en ASPA. Dos por cuatro me da ocho. Menos quince. Sobre el producto. Cinco por dos me da diez. Bueno, vamos a restar ocho menos quince. Tú restas, bueno, cuando tú restas, resta en cualquier rojo, ¿no? Ocho menos quince. Pero te conviene mejor restar quince menos ocho, que eso me da siete. No, sobre el. Pero el signo acá arriba, ¿no? El signo. Tú dices, ¿quién es mayor? Ocho o quince. A quince. ¿Y qué está delante de quince? El menos. Ah, ya. Un acuerdo, de nuevo, ¿no? Aquellos que restas quince más ocho es siete. Colocas el signo del número que es mayor, ¿no? En este caso aquí es mayor. Ocho, quince, quince. Como quince adelante está negativo, por eso va a ir. ¿Ya? Así es. Bueno, eso es con respecto a lo que es la sustracción, ¿no? Lo mismo va a suceder cuando es homogéneo, ¿no? Pero simplemente vas a restar, ¿no? Cuando es homogéneo, ¿ya? ¿Ya? Creo que ahí no hay mucha. En lo que es la multiplicación. Su forma generisista, ¿no? A entre B por C entre D, ¿no? Y esto es A por C. Sobre B por. De esa manera. Listo. De esa manera, ¿no? O sea, se multiplican los numeradores y luego los denominadores. De esa manera. Listo. ¿No? Y el ejemplo, ¿cuál sería? El ejemplo sería esto, ¿no? El ejemplo sería el 7, ¿no? Podría ser por acá 7 sextos por 4, por ejemplo. Eh, puede ser 4. Acá se multiplican los numeradores. 7 por 4 me da 28. Y 6 por 5 me da 30. No. Acá, como son pares, puede sacar mitad me da 14. O sea, mitad me da 15, ¿no? De esa manera. A veces, cuando nosotros tenemos. Por ejemplo, decimos 2 por 4 tercios, ¿no? Por ejemplo, así. Lo que nosotros tenemos que tener presente es que todo número entero se puede transformar en fracción, ¿no? Está sobre 1. Por 4 sobre 3. ¿Qué se hace acá? ¿No? Cuando tienes 2 por 4 tercios, pues dice, ¿qué se hace acá? Simplemente se multiplican los numeradores, ¿no? Lo que hemos hecho acá, ¿no? Se multiplican los numeradores y luego los denominadores. 2 por 4 me da 8. Y abajo sería 1 por 30 me da 10. O sea, en conclusión, mira, ¿no? De frente lo puedes hacer. 2 por 4 es 8. Estoy más. ¿No? De esa manera. Listo. A ver. Vamos a ver para la división. ¿No? A ver, por acá. Para la división. Para la división, ¿qué tenemos que hacer? Mira. Para la división, vamos a hacer acá lo así. ¿No? El tienes de esta manera, ¿no? A entre B. Sobre C entre B. ¿No? A ver. Mira, este es el que manda, ¿no? Este es una división de fracciones. Entonces, cuando tú vas a efectuar esta división, te va a quedar así. Pro extremos, pro revivo. Vas a multiplicar los extremos. Y luego acá vas a multiplicar los medios, ¿no? ¿No? Entonces, eso es lo que hay que tener presente, ¿no? Sería A por B. Sobre B por C. Así es. Bueno. Acá sería así. Bueno. A ver. Bueno. Por acá hay una pregunta. Me dice, ¿se puede simplificar en la multiplicación al último? No. Acá puedes hacer lo mismo, ¿no? Mira. Puedes sacar acá mitad, me queda tres. Mitad, me queda dos. ¿No? Antes de efectuar siete por dos, ahí está catorce. Y tres por cinco, ahí está quince. ¿No? ¿Sí? Ahorita con las operaciones tenemos que ver eso, ¿no? No puedes. No, bueno. Antes no puedes simplificar, ¿no? No hay problema, ¿no? Al final ese resultado no está valiente. Bien. En lo que es la división, decía, mira, para diferenciarlo, vamos a poner una línea así en la manera de hacer. Esa es la fracción general. Pero se está dividiendo también dos fracciones. Entonces me dice, su resultado sería A por D, los extremos, A por D. Y luego abajo en el denominador va el producto, B por C. ¿Sí? Ejemplos, a ver, aplicativos a esto. Sí, 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 sí. Sí, luego vamos a ver cuáles, por lo general, algunas detalles, ¿no? Y el cual, este, que siempre, por lo general, uno comete, ¿no? Ya, vamos a ver, vamos a ver, primero vamos a terminar de explicar esto. Mira, por ejemplo, acá yo tengo dos tercios. Dos tercios. Sobre, sobre, cuatro primos. Este es el que más, serían los extremos, dos, dos por cinco, sería dos por cinco, sobre, 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 tres por cuatro. Entonces se multiplican los extremos, y luego las partes medias. Entonces acá, por ejemplo, acá, por ejemplo, dices tú diez, y abajo es doce. Sacas mitad, te queda cinco. Sacas mitad, te queda cinco. Y ahí lo que decía su compañera, profesor, ¿se podía cancelar esto? Sacas mitad, me queda uno, ¿no? Sacas mitad, me queda dos. Uno por cinco, ahí está cinco. Y acá me quería tres por dos, que te da seis, ¿no? En la multiplicación. Ahora, obviamente, obviamente, este, por acá. Por acá. Va a suceder lo siguiente, va a suceder hasta lo siguiente. Por acá. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué pasa si yo tuviera acá solamente así, mira? Siete. Entre, entre, un medio. ¿No? ¿Qué pasaría si fuese así? Siete, un medio. Mira, la idea es que ambos sean fracciones, ¿no? N es fracción, un medio es fracción, siete no es fracción. Pero recuerda lo siguiente, ¿no? Algo parecido acá, ¿no? Siete es tres. El tres es el mismo que es el tres entre uno. ¿Correcto? En este caso, en este caso, la fracción abajo está, un medio. ¿En dónde no hay fracción? No hay fracción acá. Si no hay fracción acá, ese siete, yo lo puedo poner como siete entre ocho. No lo puedo poner así. Siete entre uno. ¿Correcto? O sea, siete. Siete entre uno me da siete. Entonces, eso es lo que yo tengo que hacer, ¿no? Cuando no hay fracción, lo colocas así, ¿no? Siete entre ocho. Y ahora sí, aplica, ¿no? Producto de extremos, producto de medios. Sería siete por dos me da catorce sobre uno. ¿No? Porque uno por uno me da uno. Yo lo estoy colocando de frente, ¿no? De esa manera, ¿no? Y catorce entre uno me da catorce. Profesor, ¿qué pasa si fuese de esta manera, no? Ahora, cuatro sobre cinco tercios. Cuatro sobre cinco tercios. Cuatro sobre cinco tercios. Si fuese cuatro sobre cinco tercios, cinco tercios. Este cuatro lo vamos a colocar así, ¿no? Bueno, lo vamos a variar y ahora para variarlo lo vamos a poner así, ¿no? Vamos a variarlo por acá. Mira. Vamos a variarlo así. No, porque si no va a ser igual que el otro, ¿no? El otro, igual que el otro. Vamos a colocarlo acá, siete quintos sobre seis. Sobre seis. Si tú te das cuenta, arriba está la fracción. Abajo ya la infracción. Pues, arriba se respeta, sería, pues, siete quintos. Arriba sería siete quintos. Se respeta, vamos a poner un poquito más arriba. Siete quintos, ¿no? Siete quintos. Ahí está. ¿Y qué pasaría acá? Sería seis. Pero este seis lo vas a colocar como seis entre uno. Bueno, bueno, no hemos, no hemos, no he calculado bien, ya. Seis entre uno. Seis es seis entre uno. Y acá va producto de extremos, producto de medios, ¿no? O sea, como acá es uno, uno por siete me da siete, y abajo me da seis por cinco me da tres, ¿no? Así sería. Bueno, principalmente, este es un repaso, un repaso a las que son las operaciones, ¿no? Ahora, por ahí me hacía la observación, que, profesor, ¿qué pasa si es suma, no? Claro, claro, claro. Bueno. A ver. Miren, quiero que entiendan acá, es identificar siempre quién es la fracción, ¿no? O sea. No sé cuál era el profesor, dice, ¿por qué no sería un sexto? No sé a qué se refiere un sexto. Bueno, qué pregunta específicamente. Bueno, miren, quiero que entiendan algo. Es importante de que ustedes tengan presente siempre de dónde está la fracción grande. O sea, eso es lo primero que ustedes tienen que explicar, ¿no? Por ejemplo, si yo subiera, por ejemplo, pues, no, vamos a poner ejemplos así, ¿no? Mientras cinco, sobre, no sé, pues, este, sobre cuadros. Entonces, yo tengo que indicar, obviamente, en la gráfica, siempre te tiene que ver que este es un poquito más grande, que el es más pequeño y el es más grande. O sea, ¿se entiende? Siempre tiene que ver eso. Entonces, tú acá, tú acá, por ejemplo, si tú ves que este es un 10 grande área, pues, el de arriba hay fracción. Que me falta que sea fracción, ¿quién tendría que ser? Aquel de abajo, ¿no? Entonces, todo número está dividido entre cuánto? Entre 1. Entonces, acá aplica, ¿no? Sería extremos. Tres por uno me da tres. Cinco por cuatro me da 20. Así que va a quedar. ¿No? Si yo, por ejemplo, acá tengo siete sobre. No, vamos a poner ocho sobre. Tres medios, por ejemplo. O sea, ¿dónde está el más grande? El más grande es el, ¿sí o no? O sea, siempre te van a dar el más grande. Si él es el más grande, entonces, el de abajo es fracción. Es el de abajo es fracción. Ya sabes que el de abajo es fracción. ¿Dónde me falta fracción? Arriba, pues. Como me falta arriba, entonces, este ocho lo voy a poner por ocho entre uno. ¿Qué es ocho? Y ahí aplica, ¿no? Ocho por dos sale dieciséis. Y el de abajo sería uno por diez milagres. ¿No? Así sale. ¿Sí? Entonces, esa es la forma de identificar, ¿no? Siempre recuerda, siempre recuerda que el más grande es lo que indica, pues, la general, ¿no? La fracción general, ¿no? Ahora, por acá también me hacían, este, alguna suscripción y decía, profesor, ¿qué pasa cuando yo simplifico, por ejemplo, lo clásico que error que uno comete a veces, ¿no? Bueno, uno tiene cinco, ¿no? De repente, voy a suponer, ¿no? Dos por tres más... Puede ser, pues, más cinco, por ejemplo, ¿no? Sobre siete, ¿no? Así. No puedo suponer ya cada un número que ya sobre los cinco. Ya, mira, mira. El error que, el error que, por lo general, la gran mayoría comete es esto, ¿no? Es esto, ¿no? Dice, ah, profesor, acá hay dos. Usted ha dicho que hay que cancelar. Ah, ya. Entonces, la respuesta es tres más cinco, ¿no? ¿No? Tres más cinco me da dos. Como acá ya simplifiqué, me queda uno. Es ocho. Piensa que así se resuelve. Cancelé. Porque usted ha dicho que cuando hay multiplicación hay que cancelar. ¿No? Bueno, no se puede hacer eso. Si acá hubiera un por, está correcto. O sea, si hubiera cinco, ¿no? Dos por tres por cinco y por dos. Ahí sí. Puede ser menos. Porque todos se están multiplicando. En cambio, él con él no se están multiplicando. Se están sumando. Entonces, es incorrecto que tú hagas esto. ¿No? Lo correcto es primero orden de jerarquía. Se multiplica dos por tres, seis, más cinco es once. Once medios. ¿Se entiende? Salió once medios. ¿No? Entonces, no puedes hacer esto. ¿Por qué? Porque acá él dice. Este término se está sumando. No puedo hacer eso. ¿Correcto? De esa manera. No puedo hacer eso. ¿Ya? No se le va a ocurrir hacer eso. ¿No? Cancelo y asumo y salgo. ¿Qué tienes que hacer primero? Multiplicar dos por tres, seis. Seis más cinco es once. Once sobre doce. Eso es lo correcto. Once sobre dos. Esa es la respuesta correcta. ¿Ya? De esa manera, ¿no? No hay que cometer eso. Bueno. Listo. Vamos a empezar a hacer algunos problemas. Hasta luego. A ver, vamos a ver. Problemas, ¿no? Si hay algo que agregar, lo haremos ahí. Problemas. A ver. Vamos a ver acá problemas. 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 Listo. Bien. Bueno. Por acá. En este problema, vamos a trabajar de esta manera, ¿no? Vamos a trabajar de esta manera. Y. Bueno. Es. Por lo general. Bueno, hay algunos que dominan de repente lo hacen un poco más de Cristo, ¿no? Vamos a hacer acá lo siguiente, ¿no? Vamos a operar siempre del paréntesis de adentro hacia afuera, ¿no? De adentro hacia afuera. Eso es lo que se va a hacer siempre. Se va a trabajar. O sea, para eliminar este paréntesis, primero opero acá y luego lo multiplico por el signo menos, ¿no? Bueno, una forma práctica podría ser la siguiente, ¿no? Por ejemplo, operarlo acá y luego colocar el resultado y luego operarlo con él, ¿no? Que es lo que sale. Y luego este resultado lo multiplicamos por dos, ¿no? De esa manera, ¿no? Así sería, ¿no? Y. Por dos, sí. Todo esto se opera por dos. Y luego acá está tres. Ya. Y luego lo operamos lo que sale, ¿no? Acá. Listo. Bueno, vamos a hacerlo entonces. Vamos a operar acá esto. Diez. Sería así, ¿no? Diez. Y acá lo podemos, y de repente para. Todo lo que está adentro, lo que es el rojo, vamos a operarlo acá. Tres sobre diez. Minus. Un medio. Vamos a operar eso. ¿Qué sale? ¿Qué sale eso? ¿Ya? Vamos a ver. Entonces, mira, mira, mira. Voy a operar todo lo que está dentro del paréntesis de rojo, ¿no? Una forma también podría ser, pues, homogenizar, ¿no? Bueno, no. A veces, a ver, vamos también aprendiendo otro método, ¿no? Lo puedes hacer en ASPA también, como te hemos enseñado. Pero también lo puedes hacer lo siguiente, ¿no? O sea, ¿cómo se homogeniza, no? ¿Cómo se homogeniza? Como acá es el mínimo común múltiplo de esto es el, este, diez. Entonces, para que esto sea diez, yo lo que voy a hacer es esto, ¿no? Lo multiplico por cinco y lo divido entre cinco. Y no pasa nada. ¿No? Porque la vez de cincuenta y cinco me da uno y uno por un medio me da un medio. ¿Cuál es la intención, no? Que esta sea homogénea, ¿no? Porque, mira, si yo multiplico dos por cinco me da diez. Y es homogéneo, ¿no? O sea, me va a quedar a casi tres menos uno por cinco me da cinco sobre diez. ¿Se entiende? ¿No? Uno por cinco me da cinco. Y dos por cinco me da diez. Es homogéneo. Cuando es homogéneo, colocas el denominador y se opera lo de arriba. Tres menos cinco. Y eso me sale menos, ¿cuánto? Tres menos cinco me da menos dos, ¿no? Sobre diez. ¿No? Entonces, sacas mitad, me queda menos un quinto. Bueno. Sacas mitad, me queda uno. Un quinto. Así que, ¿no? Mitad. Mitad uno, mitad sale cinco, ¿no? Menos un quinto. O sea, todo esto que está acá sale un quinto. ¿No? Entonces, vamos reemplazando acá. Sería diez. Vamos ahora a círsela. Diez. Abres llave. Sería tres menos dos. Abres por siete por acá. Me queda tres quintos. Menos. Esto que está acá. Lo que está acá. Es él. Y eso me quedó. Menos un quinto. Alto. ¿No? Lo que está ahí es rojo. Perdón. Vamos a ponerlo así de rojo. Y cierras por acá. Menos tres quintos. Y cierras ya. Ya está. Ahora bien, mira, mira, bien. Por acá sería diez. Tres menos dos veces. Lo que está acá dentro del coche. Te va a quedar tres quintos. Menos por menos me da más. Más un quinto. Mira, si tú te das cuenta, ya eliminé el paréntesis. Menos por menos me da más. Se elimina. Menos tres quintos. Bueno, ya se está reduciendo algo siquiera, ¿no? No es mucho, pero es algo. Bueno, acá sería diez por abres y abres. Sería tres menos. Opero esto que está acá. Y esto me sale. Como es homogéneo, como es homogéneo, de frente se suma. Tres más uno sale cuatro. Perdón, perdón. Alta vento. Dos. Y por acá. Ahora sí. Como es homogéneo, tres más uno. Cuatro. Cuatro sobre cinco. Y acá está. Menos tres quintos. De esa manera. Ahora bien. Diez por cuánto. Mira. Por acá sería tres menos. Este dos solamente multiplica ahí nada más. Entonces, dos por cuatro. No. Se multiplica dos por cuatro sobre cinco. Dos por cuatro me da ocho. Ocho quintos. Menos tres quintos. Mira, si te das cuenta, ya eliminé esto de amarillo, ¿no? Menos por más me da menos. Dos por cuatro es ocho. Ocho quintos. Listo. Ahora, acá hay varias formas, ¿no? Operarlo acá. O, mira, como esta es una llave, también puedes aplicar la propiedad distributiva. O sea, si tú deseas, puedes de frente multiplicarlo así. Que me conviene porque ya te va a salir números enteros. Y así, ¿no? Mira, así. Puedes aplicar la propiedad distributiva. Ahora, si quieres, operas acá. Y luego lo multiplicas por diez. El resultado va a ser el mismo. No va a variar. ¿Ya? A ver. Vamos a ver. Miren. Por acá. Diez. Acá. ¿Cuánto salís? Salí treinta. ¿Sí la estás aquí, no? No. Ya la has pasado. Sí, pasa. ¿Ya se entra ya? Sí, ya entré. A ver. Su audio de alguien está... A ver, por acá. Ahora multiplico. Mira. Por acá, ¿qué es lo que me va a salir? Ochenta. Cuarenta, ¿no? Así sale. Así va a salir. Bueno, miren. por acá. Por acá. A ver, no sé si... Eh... Bueno, va a salir de esta manera, ¿no? ¿Sí? Miren. Todo esto que está acá. ¿No? Eso es lo que va a salir acá. Su operación en forma general, ¿no? Su operación en forma general. Miren. Por acá, por acá, por acá todo te va a salir por la propiedad distributiva, ¿no? Te va a salir esto, pues, este... Sale en este caso, pues, este... Bueno, veinte va a salir, ¿no? Veinte va a salir. Miren. Algunos ya lo pueden, de repente, pues, este... Hacerlo de forma inmediata, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Vamos a poner un poquito más acá. A ver, un poquito más. Ahí está. Miren. Por acá. Mira, yo le explico de nuevo, pero ya en forma directa, ¿sí? Ya en forma directa lo puedo explicar, ¿sí? Sí, para explicarlo de nuevo. Pero, ojo, tienes que prestar atención. Si no, no vamos a demorar más. No hay problema, ¿ya? Entonces, mira, para no hacerlo tanto, lo voy a hacer ya aquellos que dominan más o menos, este... El tema. ¿Sí? Lo voy a hacer este en forma inmediata. Ya, lo voy a hacer este en forma inmediata. Voy a borrar, voy a borrar. Ya, y, ojo, yo ya lo voy a operar de free. Ya, por favor. ¿Sí? Eso quiero que me entiendan ahora. A ver, ya voy a borrarlo todo. Esto ya ustedes lo han... El procedimiento ya sabe cómo lo han hecho. Pero yo ya lo voy a hacer en forma inmediata. Esto ha sido en forma quizás para que ustedes detallada, para que ustedes puedan, ¿no? Saber de dónde sale, ¿no? Paso por paso. Pero ahora lo vamos a hacer, ya que su compañero por ahí, hay algo que no he entendido. Pero lo vamos a hacer, cositas, lo voy a crear acá en borrador. Mira, mira. Ya lo voy a borrar de eso. Ya, por favor, préstame atención, ¿ah? Préstame atención. Mira, mira. A ver, a ver, a ver, a ver. Miren. Lo que voy a hacer acá es, en borrador, 3 sobre 10, mira, 3 sobre 10, menos un medio. Dime, lo que está ahí. 3 sobre 10, menos un medio. Bueno, algunos dirán, pero profesor, ¿y por qué no he hecho, de repente, lo que ustedes y yo, no? Es sin aspa, ¿no? Sale 6, 3 por 2, 6. Y acá sale menos uno. Sobre 20, ¿no? No, se puede hacer eso. No, se puede hacer eso. Entonces, si nosotros hacemos eso, mira, ¿qué es lo que no va a salir acá? Ya, vamos a hacerlo. Ya, mira. Vamos a hacerlo ahí un poco, en forma inmediata. Sería 3, menos, dos veces, paréntesis. Por acá sería 3 quiditos. Menos. Esta operación, esta operación, ¿no? Si yo lo hago así, 2 por 3 es 6, y acá sale menos 10, no, menos 10. No, así es. Acá. De nuevo, ¿no? 3 sobre 10, menos un medio. A ver, en aspa. 2 por 3 sale 6, menos 10 por 1, 10. 3 sobre el producto, ¿no? Sale 10 por 2, sale 10. Arriba, ¿cuándo sale? Mira, ¿cuándo sale acá? Minos 4. Y acá, ¿no? Minos 4 sobre 20. Sacas mitad o cuarta. Cuarta. Y acá sacas cuarta. Sacas cuarta, mira. Tiene aquí a menos 1. ¿No? Sacas cuarta. Cuarta 1. Cuarta 5, ¿no? Minos 1 quinto. O sea, todo esto sale menos 1 quinto. Con este menos sale más. Más 1 quinto. Así está. Minos 3 quinto. Así está. ¿Ya? Listo. Listo. A ver, por acá. Sería de esta manera, ¿no? Sería de esta manera. Vamos acá a operar. Por acá. ¿Cuánto sale todo? En forma general. A ver, a ver. Sería 10. Sería 10. Por. Sale 3 menos 2. Esto vamos a operarlo. Este es homogéneo. Como es homogéneo, sale 3 más 1, sale 4. 4 sobre 5. 4 sobre 5. Sería 3 menos 2 por 4, sale 8 sobre 5. Menos 3. Listo. Si quieres, operamos el que está acá. Lo que se puede operar acá es lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo estaba aplicando la propiedad distributiva, pero si quieres, también lo puedes, ¿no? Alguien puede decir, profesor, esto yo lo he hecho así, ¿no? 10. Y acá sacas mínimo común múltiplo. ¿Cómo sale mínimo común múltiplo? El mínimo común múltiplo, acá sale 5. 5. 5. 5. Se supone que acá hay un 1, ¿no? Sería 5 entre 1, 5. 5 por 3 me da 15. Menos. 5 entre 5. 5 entre 5 es 1. Y 1 por 8 es 8. Menos. 5 entre 5 es 1. 1 por 3 es 3. Y esto sería 10 por el de arriba, ¿no? Salís. En este caso sale 4, ¿no? 15 menos 8. Sale 7. 7 menos 3. Acá sale 4. Y acá sería, si quieres, puedes simplificar o si quieres, multiplicas, ¿no? Multiplicas. Sale 10 por 4 es 40. 40 sobre 5. Y 40 entre 5 me da 8. ¿No? Esa es la respuesta. Sale 8. ¿No? Por ahí algunos de mis compañeros me habían dicho que salía 20, ¿no? 20. Por ahí me dice, profesor, ¿no se puede homogeneizar? Sí, ¿no? O sea, hay varias cosas que se... O sea, mientras que tú utilices las propiedades adecuadas, o sea, el resultado, ¿no? Por ejemplo, yo, ¿qué había hecho, no? Hace un momento había llegado hasta acá y dije, allá, multiplico 10 por 30, ¿no? Por ejemplo, 30. Acá sería menos. Acá sería, mira, si yo multiplico 10 por 8, sale 80. Entre 5, sale 16. ¿No? Esto sale 30. Entre 5, sale 6. ¿No? Así sería, ¿no? Si uno quisiera, este, aplicar eso... ¿No? Y lo opera, ¿no? Y obviamente que tiene que salir lo mismo, ¿no? Correcto. Te tiene que salir lo mismo. ¿Sí? Claro, lo tienes que dividir entre 5, ¿no? De esa manera. Bueno. Por acá. Por acá. Vamos a ver el problema número 2, problema número 2, a ver. Para hacer problema número 2, a ver. ¿Qué nos dice? Dice, calcule 1 menos 0,5. ¿No? ¿Qué más? 1 menos 0,5 más 0,25. Más 0,25 menos 0,125. Por... Por... 1 menos 0,2. Más 0,1. Menos 0,5. Así. Menos 0,05, ¿no? De esa manera. A ver, a ver. ¿Cómo sería eso? Sí. ¿Es cierto, Héctor? Sí. Cuando sale... Puede salir... Sale uno eso, ¿no? Lo que tú me indicas. A ver, a ver. Se obtiene una fracción irreductible, ¿no? Bueno. ¿Cómo podríamos hacer esta fracción irreductible, no? Bueno, acá hay varias cosas que tenemos que hacer, ¿no? Para no trabajar con comas, sino con fracciones. Entonces, lo que tú puedes hacer es esto, ¿no? Puedes hacer es esto. Por ejemplo, ¿no? 0,5, ¿no? 0,5. Tú lo puedes... A este 0,5. Lo puedes multiplicar por 10. Y para que no se alterne, lo puedes dividir entre 10. Ya puedes hacer eso, ¿no? A ver. Entonces, acá, ¿no? ¿No? Lo multiplico por 10 y lo divido. ¿Cuál es la intención, no? Que esto corra, pues, ¿no? Cuando es por 10, corre acá la coma y sale 5, ¿no? 5 sobre 10. Y este es un medio. ¿No? Sale un medio. De la misma manera, de la misma manera, puede ser que. 0,25, ¿no? 0,25. Acá, a 0,25, lo voy a multiplicar por 100. Pero, lo voy a dividir también entre 100. No pasa nada, ¿no? Multiplicarlo y dividirlo, ¿no? Profesor, aquí, mira. Acá, ¿por qué multiplicó por 10 y acá por 100? Porque después de la coma hay una sola cifra. En cambio, acá, después de la coma hay dos cifras. Entonces, por eso es por 100. Entonces, saldría, pues, 25. Esa es la intención, ¿no? 25, ¿no? Corre 2, ¿no? Por ahí, dos ceritos, entonces corre 2 sobre 100. Y acá sacas, sale 25 y 25. Claro, este es 25. Este es 25 por 4, me da 100. Se va el 25, me queda un cuarto. De la misma forma, ojo, de la misma forma, yo por acá. Vamos a poner un poquito más acá, a ver. De la misma forma, 0,125, ¿no? 0,125. Pero, este 0,125, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? Lo voy a multiplicar por 1000. Y lo voy a dividir entre 1000. Entre 1000. ¿Y qué es lo que va a salir acá? Si lo vas a multiplicar por 1000. ¿Y por qué por 1000, profesor? Recuerda, después de la coma, ¿cuántos hay? 1, 2, 3. Entonces, por esos 3 ceritos, ¿no? O sea, por 1000. Para que corra, sería 125 sobre 1000. ¿Cuánto sería eso? Un octavo. Si tú multiplicas 125 por 8, 125 por 8 te da 1000. ¿No? O sea, se va el 125, por eso me queda un octavo. Entonces, mira. Ya en forma general. En forma general. ¿No? Utilizando, utilizando ese mismo criterio. ¿No? Porque por acá ya aparece 0,2. ¿Quién sería 0,2? Ya a ver, de frente, ¿no? Como hay una sola cifra después de la coma, sería ¿cuánto? Por 10. Entonces, me va a quedar 2 sobre 10. De frente, ¿no? 2 sobre 10. ¿Y cuánto es 2 sobre 10? Si sacan mi tasa de 1, 10. Ahí está. ¿Cuánto sería 0,1, no? 0,1, ¿no? 0,1, igual a 1. Multiplico por 10, me queda 1. Y acá 10, ¿no? Así me hago. 1 sobre 10. Nada más. Por 10, porque hay un, después del 0 hay una, la cifra es 1, ¿no? Significativa lo que se llama, ¿no? ¿No? Entonces, corre, es 1, ¿no? Y sobre 10. Y por último, por último, ¿no? El que nos falta a nosotros. Es el siguiente, ¿no? 0,05, ¿no? 0,05. Vamos a ponerlo por acá. 0,05. Lo voy a multiplicar ¿por cuánto? Si yo lo multiplico, hay dos cifras después, ¿no? O sea, sería por 100 entre 100. O sea, me va a quedar 1 sobre 100. ¿No? ¿Se entiende, no? Porque hay dos cifras después de la coma, ¿no? Así. Sacas, quinta me queda 1, quinta me queda 20. Ahí está. Para trabajarlo todo con fracciones. ¿Ya? Vamos a trabajarlo todo con fracciones. Entonces, en el problema. En el problema. ¿Qué es lo que va a quedar acá? En el problema. Vamos a colocar todo este problema que está acá. Pero con fracciones, ¿no? Sería 1 menos. Esto sería 0,5. 0,5 es un medio. Más un cuarto. Menos. Eso que está acá es sumo octavo, ¿no? Por. 1 menos 0,2. Habíamos visto cuánto era 0,2, ¿no? Era un quinto, ¿no? Más 0,1 que es 1 sobre 10. Y el otro que es 0,05 es 1 sobre 20, ¿no? Es menos 1 sobre 20. Bueno. Todo eso es la operación que tenemos que hacer ahí, ¿no? A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a operar primero lo que está dentro de este paréntesis. Y luego todo esto lo que está acá, ¿no? Acá el mínimo común múltiplo de este primer paréntesis de 2, de 4 y de 8. Nosotros sabemos que ese es 8, es mayor. Entonces, por acá me va a quedar 8. Su mínimo común múltiplo me va a quedar 8. Bueno. Por acá. 8. 8, 8. Se supone que si no tiene denominador, su denominador es 1. 8 entre 1 es 8. 8 por 1 me da 8. Menos. 8 entre 2 me da 4. 4 por 1 me da 4. Más. Es más, ¿no? Más. Más. 8 entre 4 es 2. 2 por 1 es 2. Menos. A ver. 8 entre 8 es 1. Y 1 por 1 es. Así está. Por. Acá el mínimo común múltiplo de 5, de 10 y de 20 es 20. No, es 20. Su mínimo común múltiplo. 20. Sería. Se supone que acá. Si no hay denominador, es 1. Acá es 20. Sería 20 entre 1 es 20. 20 por 1 me da 20. Menos. 20 entre 5 me da 4. 4 por 1 me da 4. Más. 20 entre 10. Me da 2. 2 por 1 me da 2. Menos. 20 entre 20 es 1. Y 1 por 2. Ya está. Si yo opero acá. Me salí 4. 6. 6. ¿No? 8 menos 4 me da 4. 4 más 2, 6. 6. Menos 1. 6 menos 1 me da 5. 5 octavos. Por. 20. 20 menos 16. ¿No? Así sale, ¿no? 16. 20 menos. Es 16 más 2, 18. Menos 1, 17. ¿No? Es 17. Sobre 20. Ahí. Bueno. Por acá no va a salir de esta manera, ¿no? No va a salir de esta manera. De hecho. Sacamos. Quinta. Quinta me da 4. Y quinta acá me da 1. 1 por 17 me da 17. Sobre 32. En este caso. Y dice, se obtiene una fracción irreductible. O sea, A entre 20. Esa es la fracción irreductible. ¿No? O sea, ya más no se puede irreductible. Claro, usted ya no lo dice. O sea. A valdría 17. Y B valdría 32. Raíz cuadrada de. A más. Salí 49. Raíz cuadrada de 49 me da 30. Esa es la respuesta. Bueno, vamos a ponerlo hasta un poquito por acá. Listo. A ver, a ver. Sí, alguno ya les había salido así. Uno, siete. A ver, a ver. Tres, tres. ¿Cómo sería tres? Miren, la expresión E. Lo podemos, este, de repente ir, este, operando un poco de frente a las fracciones, ¿no? Acá en borrador, para agilizar todo esto, ¿no? Sí, de esta manera, ¿verdad? ¿No? Un poquito de frente por acá, ¿no? Bueno, vamos a ir operando, ¿ya? Uno menos un medio. Acá, uno menos un medio. Esto, bueno, ¿no? Así se hace, ¿no? Mira, es dos por uno, dos. Dos menos uno es uno. Un medio sale. No sé si por aquí, si uno lo hace, pues, ¿no? Sería dos por uno, dos. Menos uno por uno es uno. Uno por dos es dos. Dos menos uno sale un medio. Entonces, vamos por acá, haciendo esto, un medio, ¿no? Un, un medio. Por el otro, ¿no? Uno menos un tercio, ¿no? Mira, es casi parecido a esto, ¿no? En aspa, ¿no? Tres, mismos. Uno por uno es uno. Uno y uno por tres. Sale dos tercios. Dos tercios. Por el otro, el otro. Uno menos un cuarto. O sea, este es ahora es cuatro, ¿no? Mira, lo que hacemos es, lo único es cuatro. Uno por cuatro es cuatro. Cuatro menos uno es tres. Tres cuartos. Tres cuartos. Uno, dos. Ahí. Ah, esto sigue, ¿no? Esto sigue. Profesor, disculpe, ¿podría bajar un poco su cámara? No sé. Claro, claro, claro. Gracias. Me avisan, me avisan. Siempre me avisan, por favor. Abre su audio y me avisan. ¿Ya? A ver, a ver. Mira, esto sigue. Esto no se nota, pero mucho. Son puntos suspensivos. El último es el penúltimo, ¿no? Así. Sería diez menos uno es nueve. Nueve sobre diez. O sea, acá está nueve sobre diez. Por. El último, ¿no? Es uno menos uno sobre once. ¿Cómo sería esto, no? Once menos uno, diez. Entonces, es diez sobre once. Así es. Por acá hay una fracción, ¿no? Hay una fracción. Uno más un medio. Ahora es más. Eso. Uno más un medio, ¿no? Sería dos por uno, dos. ¿No? Dos más uno es tres, tres medios. Entonces, por acá va a estar tres medios. Por. El otro, ¿no? Es uno más un tercio. Acá es tres, ¿no? ¿Cómo hacíamos, no? Tres por uno, tres. Tres más uno, cuatro. Cuatro, tres. De la misma forma, de la misma forma, el otro, ¿no? Uno más un cuarto. Cuatro más uno, cinco cuartos. Cinco cuartos. Ahora bien, el otro es uno más uno, el penúltimo, ¿no? El penúltimo. Sería diez más uno es once. Once sobre diez. Y el último es doce sobre once. Así es. Bueno, si tú te das cuenta, mira. Él se va con uno. Él se va con uno. Y así, ¿no? Porque estos son puntos suspensivos. El que está acá, por acá, ya sí. El que estará por acá, se irá con él. Y él con él. ¿No? Así. Entonces, arriba solamente me quedó el uno. Y abajo me quedó el once. E vale uno sobre once. Esto también, mira, ahora se va así. Así se va. ¿No? El que está acá, por acá. Y así. Arriba me va a quedar, ¿cuánto? Doce sobre dos. ¿No? Sería doce sobre dos. Esto sería entre doce sobre dos. Producto de extremos, producto de medios. Sería dos por uno. Sale dos. Y abajo sale, pues, once por doce. Saco mitad, me queda uno. Saco mitad, me queda seis. Sale sesenta y seis. Esa es la respuesta. ¿Sí? Uno sobre sesenta y seis. ¿Sí? ¿Qué parte no se entiende para que, por acaso, pueda? Y siempre, bueno, por favor, a veces yo estoy concentrado acá y a veces este. De repente me descuido con la cámara, ¿no? Siempre abran el audio, ¿no? Porque si me escriben va a ser lo mismo. Sí. Me perdí un poco en la primera parte. ¿Me lo puede explicar? Ah, sí. ¿Cuál es el primero? Ajá, sí. Ya. Pero, ¿qué es lo que tiene acá que hacer, no? Mira, es uno menos un medio. El primer factor es uno menos un medio. Puede subir su cámara. Es esto, ¿no? Ahí está. Es uno menos un medio, el primer factor, ¿no? Si tú te fijas ahí, bueno, no, está en su problema. Es uno menos un medio. Está así, ¿no? Entre, bueno, el de abajo es uno más un medio, ¿no? Así está, ¿no? Bueno, algo así ya. Bien. Acá lo que tú tienes que hacer es dos por uno, ¿cuánto me da? Dos. Dos menos uno. Uno. Por eso sale un medio. El primer factor sale un medio, ¿no? Como está ahí. Ahora, si tú lo quieres... Lo he explicado acá en borrador esto, ¿no? O sea, si tú quieres uno menos un medio, perdón acá, uno menos un medio. Esto tú ya sabes operar porque lo hemos visto hace un momento. Sería dos por uno es dos, menos uno por uno es uno, y uno por dos me da dos. Dos menos uno es uno, un medio. Ahí está, sale un medio. Lo mismo al otro factor, ¿no? Que está arriba, es un tercio, uno menos un tercio. ¿No? Claro, está uno más un tercio. No, porque el otro es uno menos un tercio. ¿Y cómo haces esto? Se supone que acá hay un uno, cuando no hay denominador que está dividido entre uno. Y hace lo mismo, ¿no? Tres por uno es tres. Menos uno por uno me da uno. Sobre uno por tres es tres. Y esto me sale tres menos uno, dos, tres. Y ahí está, mira. Dos tercios. Sí, sí, ya. Ya, listo. Gracias. Sí. Ya. Bueno. A ver. Bueno, bueno. Por acá me voy a saltear un poquito ese problema. Al último lo vamos a tratar de hacer ya, porque si no nos va a ganar ahora. Algunos problemas aplicativos a esto, ¿sí? A ver, el cuatro, el cuatro. El cinco, ¿no? Bueno. Ya, el cinco. Me voy a saltear un poquito y luego el último, a ver, le voy a dar la idea para hacer, ¿no? A ver, a ver. Ese tres a la menos uno más dos a la menos dos más tres a la menos uno más dos, ¿no? ¿Cuánto sale ese? Eso es lo que voy a hacer acá. A ver. Mira. Mira. la observación antes de hacer esto acá una observación la observación es la siguiente cuando tú tienes a elevado a un exponente negativo esto invierte la base y su exponente cambia de S ¿qué quiere decir? si yo tengo por ejemplo 4 a la menos 2 ¿qué te dice? según esa propiedad sería 1 sobre la base 4 y su exponente cambia de S o sea, esto es 1 sobre 16 porque 4 sobre 10 entonces cuando tú tienes una base elevado a un exponente negativo colocas el 1 sobre 4 pero ya su exponente cambia de S ¿se entiende? eso es lo que vamos a utilizar en este problema sin ¿ya? vamos a utilizar acá en el plan 5 así ¿mira? en este problema número 5 ¿qué va a ser? 3 a la menos 1 más 2 a la menos por acá 3 a la menos 1 ese es el problema ¿no? y vamos a operar eso ya vamos a operar eso aplicando la propiedad ¿te acuerdas cómo es esa propiedad que hemos visto acá en la observación? me dice si invierte la base sería 1 sobre 3 a la base ¿no? o sea esta propiedad ¿no? o sea se invierte la base y su exponente cambia acá se invierte la base que es 3 y si es menos 1 pasa más y lo mismo hago con el otro más 1 sobre 2 a la acá también sería 1 3 a la más acá también invierto no, no, no acá no lo invierto porque su exponente es positivo hay 2 al cuadrado ya sabéis cuánto es 2 al cuadrado multiplica 2 veces 2 2 por 2 ahora bien una vez hecho eso cuando tú también tienes cualquier base elevado a la 1 te da la misma base o sea si yo tengo 3 a la 1 me da 3 ¿correcto? entonces esto que está acá es un tercio más un medio porque 2 a la 1 es 2 sobre un tercio también más 4 9 fracciones en aspa sería 2 y acá sería 3 de frente ¿no? 2 más 3 me da 5 5 sobre el producto 6 acá se supone que hay un 1 acá está 1 sería ¿cuánto? 3 por 4 12 12 más 1 sale 3 6 sobre 3 6 producto extremo producto de medio sería 5 por 3 sobre 6 por 3 y bueno saco tercia y queda 2 saco tercia y queda 1 entonces me da 5 por 1 me da 5 y 2 por 3 me da 26 es eso bueno eso es lo que quiera ¿no? sí bueno no hay creo salí a 5 sobre 26 ¿no? así sale bueno ¿no? bueno no hay alternativa ¿no? eso es lo que sale y por último para acabar para acabar me dice que acá hay un error 12 a la menos 2 ah 12 a la menos 2 si fuese así acá sería 2 al cuadrado perdón haría puesto menos 1 2 entonces si invierte esto entonces sería 2 al cuadrado es 4 ¿no? 12 al cuadrado es 4 arriba solamente y si yo multiplico salí 7 sobre 7 7 perdón mira en aspa ¿no? en aspa mira bueno ya para 4 por 1 es 4 y acá sale 7 7 sobre el producto 12 y acá sale 13 ¿no? sobre 13 ¿no? 1 1 por 1 es 1 y 3 por 4 es 12 12 más 1 sale 13 producto extremos sale 7 sobre 3 7 por 3 sobre 12 por 3 entonces acá sacas tercia sale 4 ¿no? tercia sale 1 entonces 7 por 1 me sale 7 y abajo 4 por 3 52 eso si hay ¿no? bueno hay si si hay 7 sobre 52 bueno un último determinando acá determinando acá lo siguiente ¿no? lo siguiente como observación ojo como observación es cualquier base elevado a 0 te da 1 ¿ya? pero hay que identificar siempre lo que es base y lo que es exponente ¿no? por acá está así mira problema número 6 mira ahí está así eh 2016 a la 0 más 4 a raíz de 3 a la 0 más 2 tercios a la menos 3 y más 8 quintos a la menos ¿no? bueno y acá también hacer hincapié bueno ¿no? no hay mucho espacio hincapié a lo siguiente ¿no? si tú tienes una fracción elevado a un exponente negativo sin vierte la fracción y su exponente ¿no? es eso ¿no? entonces acá hay que tener en cuenta esas dos ¿no? o sea por ejemplo ¿no? si yo tengo 3 a la 0 ese es 1 cualquier base de hacer eso aplicando eso pero ojo es importante acá lo siguiente esto que está acá profesor es 1 no 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 este exponente solamente lo afecta a 3 no lo afecta sino porque no hay paréntesis entonces como no lo afecta el signo el signo está adelante y cualquier base de la 0 me da 1 por eso todo este resultado sale menos entonces hay que identificar correctamente es distinto a tener eso eso sí es 1 porque acá sí lo afecta inclusive al signo en cambio acá no porque no hay paréntesis ¿ya? eso hay que tener presente y también bueno ¿no? la otra la otra se decía 2 tercios a la menos 4 una fracción todo elevado a un exponente negativo sin 10 3 o sea la fracción sin 10 eso es exponente y cae eso ¿ya? entonces eso lo que vamos a aplicar acá rapidito para acabar ya sale menos este 0 lo afecta solamente a lo que está dentro cualquier base de la 0 me da 1 adelante estable menos esto que está acá también es algo importante ¿no? porque mira este 0 aquí no afecta nada más el 0 lo afecta ahí nada más profesor sí al 2016 le falta el negativo el negativo sí en el paréntesis dice menos 2016 o sea antes de que se multiplique con el otro menos acá así ¿no? sí ya pero para suerte nosotros ya les había dicho que si hay un paréntesis 2016 lo afecta inclusive a 5 entonces esto me sale 1 esto me sale 1 todo esto me sale 1 o sea todo esto es 1 esto sale 1 con el menos que está delante sale por eso y acá cuando sale esto rapidito cualquier base de la 0 es 1 y 1 por 4 me da 4 esto que está acá lo inviertes lo inviertes y ¿cuándo sale eso al invertirse? esto al invertirse me sale así ¿no? ojo acá está menos 3 por 7 sale más se invierte 3 sobre 2 todo al 1 y acá también y acá también se invierte ¿no? sale ¿cuánto? 5 sobre 8 todo este elevado a la 1 a veces ya listo mira y sale rápido voy a operar voy a ir operando estos dos porque esto sí lo puedo operar ya de frente ¿y esto cuánto sale? 3 3 y esto sale 3 al cubo me da 27 este 3 3 al cubo me da 27 sobre 2 al cubo me da 8 más 5 octavos me sale 3 este es homogéneo por favor quiero que entiendan este es homogéneo o sea me va a quedar bueno vamos a 3 más 27 más 5 me da 32 32 sobre 8 3 más 4 32 entre 8 me da 4 y esto me sale 7 bueno bajándola ahora ahí nos vamos a quedar será hasta la próxima clase sí nos vemos hasta la próxima chau profesor gracias chau profesor chau profesor chau profesor hasta luego hasta luego nos vemos